Hola, soy Ana Oropesa, licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. También en esta universidad obtuve un máster en Inteligente Artificial, reconocimiento de formas e imagen digital. Y más en el ámbito de la empresa, también tengo un máster en Dirección de Proyectos. Y como veis trabajo aquí, en HP Sancugat, en el equipo de impresoras de gran formato que se dedica al área de Big Data en la Inteligencia Artificial. En mi día a día trabajo creando contenido para que nuestras impresoras sean cada vez más inteligentes y más fáciles de utilizar. Dada mi experiencia, me dedico al ámbito de los suministros y más en concreto a los cartuchos de tinta. Como veis, en nuestras impresoras los cartuchos de tinta son mucho más grandes que los que tenemos en casa. ¿Por qué me dedico a la ciencia? De bien pequeña ya sabía que me gustaban mucho más las matemáticas que las letras. Y no os equivoquéis, no se me daban bien ni todas las matemáticas ni se me daban bien todas las asignaturas de ciencias. Pero si tenía que elegir entre unas y otras, pues me decantaba por la de las ciencias. Bien, y por último os voy a dar dos consejos que a mí me han servido muchísimo. Espero que a vosotras también. El primero, cortad el ruido. Cuando escuchéis que esta carrera no es para chicas, cortad el ruido. Cuando os digan que no sois lo suficientemente listas para hacer algo, cortad el ruido. Y cuando os hagan sentir que este no es vuestro lugar, cortad el ruido. Mirad a vuestro alrededor, las cosas están cambiando. Y el segundo consejo, sed constantes. Siempre que os guste algo, trabajar, trabajar y trabajar en ello. La constancia al final del camino tiene su premio.